Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias Seguramente se estan preguntando Shiro porque nos has abandonado tanto y nos has dejado sin noticias Y es que la verdad es que han dado un poco ocupado ya saben esto de la escuela me tiene muy ocupado Pero siempre me hago un espacio para poderles grabar algunos videitos Y ahora les traigo noticias sobre el regreso de CM Blue Seguramente ya vieron el titulo de aqui abajo asi que sin mas ni mas vamos a comenzar con el video del dia de hoy El regreso de CM Blue esta cada vez mas cerca Pues ahora el grupo ha revelado un calendario de sus proximas actividades para las promociones de su comeback Si tu eres seguidor del canal o de CM Blue sabras que hace algunas semanas te hablé del posible regreso de esta banda a la musica coreana Pues hace algunos dias la agencia del grupo anunció de forma precipitada el comeback de la banda La fecha de regreso sera el dia 20 de marzo con el lanzamiento de su 7mo mini album bajo el nombre de 7100 Ahora la agencia ha anunciado que CM Blue comenzara a preparar las promociones desde el dia 13 de marzo Cuando según el calendario revelado se dará a conocer el poster oficial del album Un dia despues el dia 14 de marzo se revelara una imagen teaser del comeback El dia 15 de marzo habra mas imagenes teasers de los integrantes y del album Y del dia 16 al 18 se daran a conocer adelantos del video musical, de la cancion y del performance que el grupo estará realizando con este nuevo lanzamiento Este sera el regreso de CM Blue despues de un año de inactividad Recordemos que fue el año pasado cuando el grupo lanzo Blooming que hasta la fecha ha sido su ultimo trabajo musical Se informo tambien que el lider del grupo John John Wa ha participado en la escritura, producción y arreglos del tema principal que el grupo estará promocionando CM Blue inicio las grabaciones del nuevo mini album unos meses atras Y las grabaciones del video musical para este nuevo mini album iniciaron el dia 6 de marzo Estaremos al pendiente de mas noticias sobre este tan esperado comeback de CM Blue Pues ahi esta chicos esta es la nota sobre CM Blue Varias personas me han estado mandando mensajes que yo hable sobre el regreso de CM Blue Y hasta ahorita es toda la informacion que ha salido Todavia no se sabe el concepto, un poco se sabe cual sera el tema de promoción de este nuevo mini album Pero cualquier informacion que este saliendo yo se las compartire a traves de todas mis redes sociales Y a traves de este canal Asi que si quieres puedes irme a seguir en mis redes sociales Los links estan aqui abajo en la caja de descripcion como siempre Tambien te voy a dejar el link a mi segundo canal donde subo video reacciones de Kpop Y vlogs de viajes que he hecho Y pues nada recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Suscribete a este canal Y nos vemos hasta el proximo video Bye bye